¿En qué contexto surge el movimiento internacional de acceso abierto? En un contexto internacional donde un grupo muy reducido de editoriales comerciales se apropió de las revistas científicas que hace unos siglos eran publicadas por las universidades y las sociedades científicas y puso precios mucho más altos que la inflación y las bibliotecas universitarias del mundo cada vez tienen menos presupuesto para comprar revistas. Los precios de las revistas subieron muchísimo y ni siquiera las universidades más importantes a nivel del mundo podían acceder a todo lo que sus investigadores necesitaban. Frente a eso el movimiento de acceso abierto propone que la comunidad que produce investigación, que le paga los sueldos a los investigadores, o sea a los autores, que le paga los sueldos a los investigadores que evalúan los artículos, tome nuevamente la producción y la difusión de su propia investigación. Acceso abierto sería el acceso online inmediato y restricto a la producción académica y científica sin barreras ni económicas ni derivadas de los derechos de autor sobre esas obras. Una de las cosas que interpela fundamentalmente es el proceso de comunicación de la ciencia para que sea lo más abierto posible, para que sea gratuito, para que sea inmediato. Bueno, el acceso abierto es muy importante tanto para los individuos, para los investigadores, porque ellos van a tener muchísima más visibilidad, mayor impacto y más citas a sus trabajos. El investigador lo que quiere es ser leído, el autor lo que quiere es ser leído y además como se evalúa sus carreras por la citación, de que son objeto, el acceso abierto al ampliar enormemente la posibilidad de acceso, también amplía enormemente la posibilidad de citación. Por otro lado, para las universidades o para las instituciones, el acceso abierto le brinda no solo mayor visibilidad y más acceso a los trabajos de sus miembros, sino también la posibilidad de devolver a la sociedad lo que ellos están invirtiendo en educación, en servicio, digamos, en estos trabajos. Descubrir áreas potenciales en que grupos de investigación se puedan unir o aunar esfuerzos. En fin, una mayor transparencia. Porque mediante el acceso abierto las instituciones se reapropian de lo que producen. Ha sido fundamental sobre todo porque ha permitido un intercambio fluido entre investigadores de otros centros de investigación, de otras facultades y no solo del país, sino de otros países, fundamentalmente porque ha dinamizado muchísimo la circulación de artículos. Básicamente porque es muy difícil a veces tener acceso a lo nuevo que se esté publicando y también es difícil a veces dar a conocer o que se conozca cuáles son las producciones de las personas que no están consagradas. El acceso abierto nos permite que desde una computadora con una conexión a internet podamos armar el estado de una cuestión incorporando materiales de otros lugares del mundo, de otros investigadores, también de nuestra facultad, que posiblemente sería mucho más difícil si lo hiciéramos exclusivamente a través del acceso al papel o teniendo en cuenta todas las restricciones al acceso de mucha información que circula en otros lugares y que no conocemos. El acceso abierto es importante fundamentalmente porque es democratizador respecto de la información. Administr imposing el acceso abierto indecías y enviarle todavía de la información ohrores. ¿Qué es eso? Gracias.